En Medellín el problema sigue siendo grave por el paro en la Universidad de Antioquia. Ya se dice que empiezan a cancelar cursos y por supuesto muchísimos estudiantes afectados. ¿Cuánto tiempo en paro? Juan Carlos Iquita, buenos días. Dos meses, Yolanda, buenos días. Dos meses en el que estos cerca de 39 mil estudiantes que tienen la Universidad de Antioquia han visto afectadas algunas de sus clases. Pues hoy a las 9 de la mañana se darán a conocer cuáles son los cursos y también las facultades que cancelarán las materias. Según el rector, en información que ha podido lograr el RCN en la radio son alrededor de 15 mil estudiantes, el 40% de los estudiantes de la Universidad de Antioquia los que tendrán algún tipo de dificultad o algún tipo de cancelación. Eso es lo que ha dicho el rector Mauricio Albiar a los micrófonos de RCN en la radio. No significó la cancelación de ningún semestre, sino cancelación de algunos cursos por programa que definitivamente ya no lograban cumplir sus objetivos en el tiempo que estaba establecido. Entonces, lo que hizo el Consejo Académico fue analizar caso por caso de cada una de las unidades académicas para tratar de salvar lo que se pudiera salvar. Hay muchos programas que, por ejemplo, sobre todo a partir del sexto semestre, lograron avanzar y muchos de ellos están terminando esos cursos ahora. Y hay otros que se quedaron definitivamente rezagados. Se calcula que es el 40% de los estudiantes afectados por esta decisión de la cancelación de algunos cursos que se dará a conocer a las 9 de la mañana. También se presentarán algunas situaciones complejas en el manejo económico. El déficit con el que terminará la Universidad de Antioquia supera los 30 mil millones de pesos, ha dicho el rector Mauricio Albiar. Problema para los estudiantes porque empiezan a cancelar algunos cursos y, por supuesto, por cuenta del paro se pierde el tiempo. Dicen en la universidad que no se alcanza a terminar físicamente el programa. Dicen en la universidad de Antioquia supera los 30 mil millones de pesos.